En ustedes, muy bien, muchas gracias. Oye, todo un éxito ahorita en las redes sociales, pues con el canal, ¿no? ¿Qué tienes tú? Estamos muy contentos, la verdad es que Envinadas ha sido una sorpresa para las tres, el recibimiento del público, obviamente es una nueva temporada, que estamos arrancando con Sensei Media, que son nuestros productores, para dar lo mejor, ¿no? La mejor calidad, de repente la gente siente como un cambio, así pasa, hay que soltar para crecer, los cambios siempre son buenos, pero siempre prometiendo quedarse con la esencia de las Envinadas, que siempre decimos lo que queremos, nadie nos dice qué decir o qué no decir, siempre hablamos de un tema y acabamos hablando de otro, nos echamos nuestros drinks, ahí decimos cosa y media, nos balconeamos, que es la esencia del proyecto, ¿no? Entonces muy contentos por este estreno, ayer fuimos tendencia número tres en YouTube con el video, entonces pues muy contentas por este nuevo camino. Oye, pero sin duda rompiéndola, y justo lo que mencionas, esta parte, ¿no? El que cuentan estas anécdotas y se balconean y cuentan todo lo que les ha pasado, ¿no? Así es, la verdad es que es parte, ¿no? Queríamos mostrar esta parte en la que son Jessica, Daniela y Mariana, no las actrices, en donde nos ha pasado de todo, nos hemos quedado sin trabajo, nos han quitado proyectos, nos han sido infieles, hemos tronado, hemos llorado, y nos han pasado miles de cosas, y esa es creo que la conexión que hemos hecho con el público, y eso va a seguir siendo igual. Lo que cambió es el set, para tener un set más bonito, para tener unas mejores tomas, para tener un mejor audio, que obviamente pues no podíamos con el proyecto tan grande, porque no tenemos la infraestructura, ni el tiempo para producirlo, pero nos asociamos con Sensei Media, que tenemos un gran equipo que nos arropa, que cree en nosotros, y que al final la esencia del programa es lo que no va a cambiar, solo es la imagen. Oye, Mariana, y si bien es cierto que este programa pues está hecho por mujeres, cuentan anécdotas, y tú hablabas precisamente de una parte de que sufriste, sufriste pues como acoso, ¿no? Por parte de alguien aquí en la empresa. ¿Yo? Sí, de un fan que prefería. Ah, alguna vez, cierto. Había alguien que trabajaba en Televisa, pero realmente desconozco si era así o no, que salía yo de un foro, y estaba ahí parado, y caminaba yo, y estaba atrás de mí, y entonces era como un poco, yo le decía, oye, ¿necesitas algo? No, no, le tomas una foto conmigo y me la tomaba, pero eso pasó diez veces, y entonces llega un mundo en el que me sentí incómoda, porque le decía, oye, ¿tú trabajas aquí? ¿En dónde trabajas? ¿Cómo te llamas? Y nunca me decías, entonces llega un mundo en el que le tuve que decir a la producción, como, oye, hay alguien que me sigue todo el tiempo, que dice que trabaja aquí, pero no sé quién es, pero bueno, ya no lo he vuelto a ver, no volvió a pasar, creo que funcionó, y ya. Oye, pero qué miedo, ¿no? Pues bien, aquí adentro, o sea, era como de, ay, y me daba ansia, porque o sea, híjole, ya me tomé quince, y no, porque no me las quiera tomar, pero daba dos pasos, estaba en la caja, atrás de mí, en el cajero, atrás de mí, en la cafetería, entonces, o sea, que ya me subí a mi coche así de, no me va a seguir, pero bueno, gracias a Dios no me he vuelto a topar con esa persona, realmente no sé si cita trabajar en la empresa o no, pero sí me tocó, es un poco de miedo. Oye, pero, bueno, ahorita se aplaude, ¿no?, el que la mujer pueda levantar la voz, el que la mujer pueda denunciar cualquier tipo de acoso, ¿no?, dentro y fuera de las empresas. La verdad es que es muy duro la situación por la que está pasando el país, el mundo en general, pero sobre todo México, donde las mujeres sufrimos acoso, donde nos da miedo salir a la calle, salir a la tienda, porque, pues, cuántas mujeres no han regresado, es un tema muy duro, muy difícil, pero creo que nos estamos abriendo camino para levantar la voz, porque calladas no nos vamos a quedar, y como dicen las marchas y todo, ni una más, ni una menos, entonces, pues, es apoyarnos entre nosotras y agradecerle también a los hombres, porque no es generalizar, no todos los hombres son malos, no todos los hombres atacan a las mujeres, que, pues, nos cuiden también entre ellos, en sus familias, se cuiden, se apoyen, y, pues, que las mujeres sepan que no están solas, que estamos todas y que todas somos una. Oye, ¿qué significa para ti venir acompañada de una primera actriz? Aquí, mi Marifer, lo que pasa es que somos casi vecinas, y entonces hoy le voy a dar a Ventona a su casa, la primera, ayer recibí un premio, cuéntales. Sí, recibí las palmas de oro y ahorita Marianita, divina, me va a dar un ride a mi casa, porque salimos temprano. Exacto. Te has identificado para ti interpretar un personaje que la gente se identifica mucho. ¿La tía Licha? Sí. Sí, todos ustedes son tíos lichos, no se hagan. Todos tenemos un hipocondriaco adentro. Están licheando, están licheando. Así es, ha sido, la verdad es que es un placer. Pues, enhorabuena, invítala también ayer en Brinada. Va a ir, ya lo platicamos, además tenemos que escoger un buen tema, porque realmente es lo que nos gusta, o sea, no es una entrevista, lo que nosotros hacemos en nuestro programa es un tema, y metemos al invitado a que participe en ese tema. Entonces estamos platicando con Fer en qué bonito tema puede entrar. Sí, claro. Porque también ya la han ventilado, de repente con algunas anécdotas. Sí, claro, de las giras y todo. Tengo que echarle los 60 programas ahorita para... El que hay, el que no cae resbala, pero siempre con ambos. Y nosotras nos empinamos solas, oye, que no empinemos a los demás. ¿Y a quién vamos a poder ver en esa nueva temporada? ¿Algún adelanto? Esta temporada, bueno, nuestra padrina fue Carlita Díaz. También va a estar con nosotros Jimena Longoria, que es una mujer también muy admirable. Y va a estar con nosotros... Ay, se va a estar... Y Yurem. Yurem Rojas va a estar también. Y hasta el momento son todos los invitados, porque, bueno, en mi nada es un concepto sin invitados. Tenemos un invitado entre cada cuatro programas, cinco más o menos, porque somos nosotras tres, pero por supuesto que tenemos invitados que vengan a nutrir el programa y a darle la vuelta y a cotorrear y demás. Bueno, pues un día de esos se vienen a Porta 2 también con nosotros. A cotorrear con ustedes, me encanta. Ojalá podamos hacer una minada, es un día en vivo, estaría padrísimo para que pudieran estar todos ustedes ahí. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Quiero poner el vino. Pero todos llevamos nuestro vino. Gracias a todos. Gracias, hermosa. Gracias. Bonito día. Chao, chicos. Chao. Chao.